Consulados de México, El Salvador, Honduras y Guatemala en Los Ángeles suscribieron un convenio de colaboración y reacción conjunta en favor de sus conacionales en Estados Unidos, un día antes de la llegada de Donald Trump al poder. Esta declaración establece un mecanismo para instrumentar iniciativas de diplomacia consular, protección preventiva, documentación y atención comunitaria en beneficio de sus nacionales. El convenio fue suscrito por los Cónsules de México, Carlos García de Alba, de El Salvador, María Mercedes López Peña, de Guatemala, Erwin Roberto Archila y de Honduras, Pablo Mario Ordóñez Guzmán. Este es un momento de reflexión, de observación, de análisis y de información. Este compromiso de colaboración impulsa la iniciativa de coordinación consular Tricamex, Triángulo Norte de Centroamérica y México. Es nuestro deber definitivamente ponernos en la primera línea, como decimos en muy buen salvadoreño, ponernos en primera línea para abogar y defender los derechos y los intereses de nuestra comunidad, que se sientan acompañados, que se sientan protegidos a través de las representaciones de los diferentes gobiernos en esta ciudad de Los Ángeles. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.